Hola, no se van a imaginar lo que les traigo hoy. Les quiero demostrar la nueva línea A New Clean y este cepillo facial excepcional que también viene en conjunto con esta línea limpiadora. He estado usando este cepillo por una semana y me encanta. Mi piel se siente más lisa, puedo controlar los aceites de mi cara, mi cara es bien grasosa y también lo que noto es que mi piel no se me daña. Muchos de estos cepillos contienen los cepillos que rotan y eso te maltrata la piel, te reseca la piel. Este, usted tiene control de dónde usted se va a aplicar, en qué parte del rostro se va a aplicar y la cantidad de vibras de rotación que usted mismo le va a dar, usted solo, sin tener que depender de que el cepillo gire. Yo les recomiendo que usen 20 o 30 segundos en cada parte de la piel, así es como yo lo hago. Hasta inclusive aquí en la parte de abajo de los ojos es completamente safe. Y pueden hacerlo sin daño a la piel. Y también en esta parte, en estas líneas de expresión, poder usar el cepillo y por supuesto rotarlo, pero también dejarlo en esa parte donde usted ve que necesita más vibración. El cuello, la parte del cuello. Cuando se vaya a tratar su cara, trátese no solamente su cara, pero también el cuello. Échese su humectante también en el cuello. Mire cómo el poder que tiene. A mí me encanta. Es algo que yo puedo controlar. No es un cepillo que me va a quitar los aceites. Es totalmente, totalmente, esto lo pueden usar las personas que tienen la piel seca, las personas que tienen acné, rosacea, que es la piel que se le pone roja, personas que quizás tengan los poros grandes, todo tipo de piel. Aunque usted tenga una piel perfecta, que yo he visto piel tan, pieles tan lisitas, les recomiendo que también usen un buen limpiador porque la crema que usted se va a aplicar después de ese limpiador va a penetrarle más. Quizás no necesita hacerlo toda la semana, todos los días de la semana. Quizás pueda hacerlo cada dos o tres días o un día sí, un día no. Para mí, yo lo uso todos los días porque mi piel lo necesita para textura, para poderme dar masaje, para poder aliviar esas líneas que tengo y que no me salgan, no me salgan granitos en la piel para mantenerme la fresca y para mantenerla también exfoliada. Así que, este producto va a salir por primera vez en el demo de la campaña 14 que lo puede ordenar en la campaña 12 y en la campaña 13. Va a salir en la campaña 15 para su cliente. Es una línea completa donde tienen diferentes tipos de limpiadores para piel seca, piel normal. El limpiador de la piel normal también es una mascarilla que eso me encanta. Esa es la que más voy a estar usando. Es mi favorita porque me encantan las mascarillas. Y el agua limpiadora y las toallitas limpiadoras que no necesitan después lavarse la cara, solamente el agua limpiadora lo puede usar con cualquier tipo de aplicador. Las toallitas lo pueden usar con solo las toallitas para quitarse el maquillaje y hacerlo todo en una vez para las personas que están viajando o que están ocupadas, que no tienen tiempo para todos los pasos, pues las toallitas limpiadoras son geniales. Y el agua limpiadora, si usted tiene su piel bien sensitiva, si no puede usar cualquier tipo de jabones o químicos, usted se lo puede aplicar con cualquier aplicador, cualquier toallita aplicadora. Y también tenemos el scrub. El scrub lo puede usar también con este cepillo. Y el toner para cuando después que usted se limpie, que se seque la cara, se puede hacer, se puede poner el toner para balancear todo, todos los, los, los químicos de la piel o para balancear la piel y poder usar su limpiador, su crema. Si usted ve que quiere usarlos todos, también viene en tamaños pequeños, que es este tamaño. Y viene toda la línea completa de A New Clean para usted poderlo usar con su cepillo. El cepillo es esencial, que lo compre. Está $24.99, va a subir a $40 dólares, precio regular, es un precio magnífico, muy buena calidad. Como le digo, he visto resultados drásticos con el uso de este cepillo. Y lo que más me gusta es que no me reseca la piel, no me quita los aceites. Es que hay muchos, cuando usted está usando un cepillo rotativo, más bien su piel se le queda súper seca y tiene que volver a comenzar otra vez con productos intensivos para que esos aceites naturales le vuelvan otra vez a su putis. Así que aquí lo tienen, empiecen a hacer sus demostraciones, sus videos y usen el hashtag A New Clean, usen también el hashtag A New You para que cuando usted ponga sus publicaciones, también pase a un cuarto en las redes sociales donde usted va a formar parte de todas las personas que publicitan su sitio web y todas sus cosas para que lo encuentren con este producto tan excepcional, esta línea tan excepcional que me encanta, A New Clean. Y para los que están, los que no les gustan los olores fuertes, el olor es bien limpio, bien suave, huele como la crema, la crema de Avon, la Vital, que es una crema también súper suave y hipoalergénica, huele más o menos como la Vital, así limpiecito, suave. Y les invito a que corran la palabra, ya los pueden ordenar en la campaña 12, su cepillo les va a encantar, una calidad excepcional, déjenle saber a las clientas que no le va a dañar su rostro, que va a ser un producto que le va a ayudar a quitarse las líneas, a quitarse las impurezas de la piel, para que su cuidado de la piel sea más absorvedor y su rostro se le vea más bonito, más reluciente y que usted pueda también aumentar sus ganancias. Y sus ventas, mientras que su cliente usa un producto súper nuevo, súper genial, súper, súper bueno, no solamente para personas mayores, sino para personas de todas las edades. Nos vemos en el próximo video. Díganme cómo les gustó estos tips que les di. Suscríbase al canal TV Latino Abone Wings. También tenemos otros videos en el otro canal de Abone Wings en español. Creé un canal completamente nuevo en español para que no hubiera tanta confusión poniendo los videos de inglés y los videos de español juntos. Así que adelante, pongan sus comentarios, compartan mis videos. Y muchas gracias a todas, a mí y a mi equipo Abone Wings por todo el trabajo que hacen y también por apoyarme aquí en este canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Bye.